¿De dónde hemos venido? ¿Por qué cuesta entregarse? ¿Qué frío es el olvido? ¿Qué fría es la ciudad así? Hay miradas que no elijo, pero queman Hay millones de personas allá afuera Música Amores que se escapan de aquel abrazo ausente Silencios que me hacen no ser omnipresente Hay miradas que no elijo, pero queman Hay recuerdos que no elijo, pero queman Hay miradas que no elijo, pero queman Hay millones de razones allá afuera Música Música